Música Regresan a Nicaragua el comentarista político Jaime Arellano y el director de Radio Darío Aníbal Toruño tras nueve meses de exilio en Estados Unidos. Música Alianza Cívica expone propuestas de reforma electoral y constitución para recuperar la democracia y Estado de Derecho y destacan la no reelección presidencial. El miedo es lo que bloquea propuestas de Alianza Cívica, aseguró el periodista excarcelado político Miguel Mora, de 100% Noticias, quien hizo a líderes en el exilio a regresar a Nicaragua. Música Opositores realizan piquete exprés en medio de asedio de antimotines que rodearon hotel en Managua, por actividad de Alianza Cívica. Congelan salario mínimo hasta el 2020, así lo acordó la mesa de negociación y fue avalada por el sector privado. La desidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunció que continuarán la lucha armada en el país, así lo informó Iván Marqués en un video colgado en internet. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias, el canal del Pueblo. Les saluda Leticia Gaitán. De inmediato vamos a realizar un elancio inicial en el departamento de Masaya. Vamos a escuchar declaraciones de la abogada María Oviedo. La violencia con que fue tratada la defensora de derechos humanos y como ya decía la doctora Prado, pues existían todas las atenuantes para establecer la no culpabilidad de la doctora Oviedo. Sin embargo, pues ya sabemos que hay una decisión política del Estado de Nicaragua y del gobierno de Nicaragua de condenar a la doctora Oviedo y vamos a ver pues qué sucede el día lunes cuando se va a leer la sentencia. Esperemos que al menos se le mantengan las medidas alternas a la prisión. Y bueno, en caso de no suceder, pues nosotros ya el equipo de SPDH está analizando los pasos legales siguientes. Vemos que la doctora ha sido, digamos así, víctima también del contexto social y político que se está viviendo en el país, como es la represión. Sí, definitivamente la doctora Oviedo no estaba actuando como una abogada particular, estaba actuando como una defensora de derechos humanos, como una funcionaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La actuación de ella fue en el marco de la defensa y la representación de una persona de un preso político y obviamente pues este es parte de los hechos que están vinculados a las políticas de represión en la cual la Policía Nacional, el Poder Judicial y todas las instituciones del Estado se han convertido en instrumentos muy oficiosos ejecutores de esta política. Ya estaba dispuesto ya el juicio de realizarse y culminar el día de hoy y pues terminó pues como ya suponíamos pues con un fallo de culpabilidad. ¿Esto qué implica, doctora? ¿En qué medidas le dejó la jueza declarando la culpable? Sí, me dejó todavía con las medidas con las cuales gozo, que es la presentación periódica y la restricción migratoria pues hasta que se dicte sentencia. La lectura de sentencia está programada para el 2 de septiembre a las 8 y 20 de la mañana, el lunes. 2 de septiembre, es decir, ¿y una sentencia de qué tipo podría ser según la ley? Bueno, es que la sentencia ya de hecho es condenatoria, ya de hecho es condenatoria. Lo que se va a valorar y ya lo hizo la petición mi defensa es de que se suspenda la ejecución de la pena, es decir, de que se me impongan medidas distintas a la prisión porque yo cumplo con los requisitos para que se me sea aplicada la suspensión de la ejecución de la pena. Ahora, doctora, usted también tiene en estos procesos, le abrió la corte para intentar quitarle su licencia como abogada, ¿eso en qué ha quedado? No he tenido conocimiento, no me han informado nada de corte, hasta el momento pues desconozco, pues no han notificado nada y estamos esperando, estoy esperando todavía ese proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, como escuchamos a la doctora María Oviedo, la sentencia se dictará el próximo 2 de septiembre del año 2019 por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio de un jefe policial en el departamento de Masaya. Continuando con más informaciones, el comentarista político Jaime Arellano y el director de Radio Darío Aníbal Toruño regresaron a Nicaragua tras nueve meses de exilio en Estados Unidos. Ambos fueron recibidos por miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. Veamos el siguiente reporte de La Voz de América con Donaldo Hernández. Tras casi un año de exilio, el comentarista político Jaime Arellano y el periodista Aníbal Toruño regresaron a Nicaragua para, según ellos, seguir informando y denunciando las violaciones a los derechos humanos en el país. El comentarista político Jaime Arellano exhortó al mandatario Daniel Ortega a tener voluntad política y volver a la mesa de negociación para ponerle fin al conflicto sociopolítico que atraviesa el país. ¿Todo bien? No hay aménse, esperando en este momento de poder volver a este país. Nos reunimos con un sinnúmero de periodistas y comunicadores que quieren volver a Nicaragua. La mayoría de los nicaragüenses que están afuera quieren volver a Nicaragua. Y nos designaron, nos pidieron a Aníbal y a mí que viniéramos, que nos reuniéramos con las autoridades, con la Alianza Cívica, con la UNAR, con todos, que viéramos las condiciones. Y después de que, sinceramente, están dadas las condiciones para que todos los periodistas podamos volver a regresar a Nicaragua y trabajar por este país, para sacar este país adelante, para este país, para lo que quieren, que quieren libertad, que quieren democracia. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo. O sea, nuestra intención nunca fue quedarnos afuera. Mientras tanto, Toruño exigió a las autoridades garantías para seguir ejerciendo periodismo. Vengo acá, vengo acá porque me parece que es importante poderlos abrazar, poder seguir el liderazgo que teníamos desde el inicio, desde antes de la destrucción de la radio de Arido, para seguir construyendo un gobierno con libertad de expresión, en el que nosotros nos podamos expresar, en el que nosotros podamos vivir porque tenemos derecho y porque esta es nuestra nación. De acuerdo con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el contexto de las protestas antigubernamentales, más de 80 periodistas se han exiliado del país. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, de La Voz de América, para 100% Noticias. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones para recibir nuestras noticias. Continuando con más informaciones, la Alianza Cívica presentó la propuesta de reformas a la Ley Electoral y Constitución. Damos el reporte de Radio Corporación para 100% Electorales, con las que pretende restablecer la confianza en el sistema electoral dentro de la población nicaragüense. Estas son las propuestas. La reforma electoral integral que traiga la depuración del Consejo Supremo Electoral, la eliminación de la reelección presidencial y la continuidad familiar, la observación irrestricta nacional e internacional, la facilidad para inscribir alianza, el 50 más uno para ser electo presidente, el voto en el extranjero, el conteo de votos de manera transparente y la depuración del padrón electoral, entre otros elementos. Si nosotros no luchamos por estas reformas electorales, así como las hemos mencionado, vamos a tener una reforma electoral a la medida de la dictadura. Y eso es lo que están pretendiendo hacer. De tal manera que para nosotros es fundamental continuar el trabajo de las reformas electorales en el contexto de la mesa de la negociación. Ajustar las reformas electorales a las particularidades de la costa atlántica, que es un reclamo permanente, justo y sostenido de los pueblos autógenos del camino. Material electoral que genere confianza en el sistema, algo tan simple que nunca lo hemos tenido, las urnas transparentes, por solo dar un ejemplo, que permite apreciar si ya están preñadas, como se dice popularmente, o no están preñadas de inicio. Y que nos vean los fiscales si no se agrega o se quita, ¿verdad? Boletas de votación de esa urna. El bloque opositor asegura que no habían sido informados sobre la reunión que sostuvo el gobierno con el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, para tratar sobre las reformas electorales que intenta realizar unilateralmente el orteguismo. Esperamos de que la OEA los haya recibido. Estoy seguro que el gobierno está muy interesado en querer hacer unas reformas unilaterales. Así que pudo haber sido por petición del gobierno, pero reiteramos que la importancia de las reformas tiene que pasar en un contexto de negociación donde ambas partes de consenso acuerden que es lo mejor para el país. Al finalizar el foro, las organizaciones, movimientos y coaliciones que conforman este bloque opositor realizaron un plantón aproximadamente... ¡Visimos a los armados! Rápidamente los efectivos de la policía fuertemente armados... De esa manera los uniformados evitaron que los manifestantes protestaran en la vía pública. Este fue un reporte de noticiero en línea de Radio Corporación para 100% Noticias. El miedo es lo que bloquea la propuesta de la Alianza Cívica, aseguró el periodista, excarcelado político Miguel Mora Barberena de 100% Noticias, quien instó a los líderes en el exilio a regresar a Nicaragua. Veamos sus declaraciones durante el foro donde se habló sobre las reformas electorales. Yo creo que para hacer esto se necesita liderazgo, un liderazgo representado en la Alianza Cívica, pero que faltan otros liderazgos, liderazgos, muchos en el exilio, valiosísimos liderazgos en el exilio, que yo creo que ya tienen que regresar a Nicaragua. Y eso amerita y se tiene que enfrentar esa amenaza como la que estamos viviendo todos nosotros y hemos vivido y hemos asumido. Y eso es una decisión. Tenemos mucho liderazgo fuera para poder tener cuando se dé, porque se va a dar todo eso, cuando se tenga que poner a todo el tendido electoral, cuando se tenga que organizar todo este sistema electoral nuevo que nos garantice que esos acuerdos que se van a dar no nos roben a la fuerza o con mañas o marullas, necesitamos a ese liderazgo. Yo creo que ya tienen que regresar. Hay que quitar el miedo, porque el gran bloqueo de esta propuesta es el miedo. Y estamos viendo el miedo en los nicaragüenses. Nosotros también tenemos miedo, pero hay una paralización tan así que no nos atrevemos a protestar, que no nos atrevemos a poner la bandera azul y blanco en nuestros vehículos. opositores realizaron un piquete exprés en medio del asedio de Antimotines en un hotel capitalino en Managua. Esta actividad era durante el foro que realizaba la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Veamos las imágenes. Justicia, Justicia, Justicia! Justicia, Justicia! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Si nunca volverán! El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en las calles exigiendo libertad. Justicia, 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 justicia. Gracias a todos de nuestro trabajo informativo que hacemos a lo largo del día. Recuerde que también estas y otras noticias ya están en nuestra plataforma multimedia. Gracias a toda nuestra audiencia que nos comparte esta transmisión. Estamos llegando en simultáneo a más de 1.400 personas. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese apoyo de nuestra audiencia a este medio de comunicación. La articulación de movimientos sociales se pronunció sobre la conformación de la comisión de alto nivel organizada por la OEA. Esto para buscar una solución a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 2018. Según la articulación, no aceptarán ningún tipo de reforma electoral pactada con partidos colaboracionistas, ni mucho menos decididas unilateralmente por la dictadura, dijo Mónica López. Veamos. 1. Es evidente que el régimen orteguista le ha cerrado nuevamente la puerta a la comunidad internacional y a toda negociación política con la oposición nicaragüense. 2. Como movimientos sociales anunciamos que no aceptaremos reformas electorales pactadas con partidos colaboracionistas, ni mucho menos decididas unilateralmente por la dictadura. Exigimos un proceso que garantice profundas reformas al sistema electoral, construidas con amplio consenso ciudadano. Tampoco estaremos aceptando negociaciones clandestinas a espaldas del pueblo nicaragüense, que solo incrementan la soberbia y la criminalidad del régimen, mientras mantiene a la nación entera en un estado de sitio de facto. 3. Rechazamos rotundamente la ambivalencia de la Secretaría General de la OEA, y consideramos que su informe del día de hoy es una afrenta y una ofensa a las más de 300 personas asesinadas por la dictadura Ortega Murillo, las más de 130 personas que aún continúan presas en las mazmorras, las más de 800.000 personas que nos encontramos en el exilio forzado, y todas las familias nicaragüenses destrozadas por la violencia criminal del Estado. Rechazamos también el silencio cómplice y seguiremos denunciando las ejecuciones extrajudiciales, la brutal persecución contra las personas escarceladas, y el cierre absoluto de los espacios democráticos. Esperamos que la comisión creada el día de hoy atienda, con la debida urgencia, la grave crisis que ha ocasionado los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta dictadura. Así como también llamamos a los Estados miembros de la OEA a aplicar la máxima presión posible para recuperar la democracia y la libertad en nuestro país. Todas las familias nicaragüenses seguimos comprometidas con la verdad y conquistaremos como nación la justicia que nuestro país se merece. Exigimos la libertad de más de 132 presos políticos, entre ellos María Guadalupe Ruiz Briceño. Solo el pueblo salva al pueblo. El padre Edwin Román fue asediado nuevamente por la policía sandinista en una misa que se realizó el pasado 28 de agosto del 2019 por la liberación de los presos políticos. Román asegura que Avellán es un sicario que tendrá que pagar por sus crímenes y que no solo se ha ganado el repudio de la ciudad de Masaya, sino de todo un país. Veamos a continuación el siguiente reporte de Nicaragua Invesiga. Por sus frutos lo conoceréis. Como mencionaba Avellán, como tantos criminales de este país, aquí en Masaya tiene una gran lista de crímenes. Es una persona que repugna ante la sociedad, no solamente de Masaya, nicaragüense. Es la contradicción, ¿verdad? Yo estuve aquí en Masaya, me vio el pueblo nicaragüense, en mi apostolado humanitario, rescatando jóvenes personas en las cárceles, hombres, mujeres, inclusive muchos oficiales o gente del Estado, que los que estaban alzados, los ciudadanos, nos llamaban que fuéramos a recogerlos, porque lo habían detectado que eran ahí infiltrados, y se lo llevamos al comisionado Avellán. Eso cayó mal al gobierno, cayó mal a la dictadura. Le molestó a Avellán, tanto que se va a cumplir en estos días, un año, el asedio que estuvo aquí, en frente a la parroquia de San Miguel. Y lo vemos ahora, pues, que pone cierta cara, como dice el Evangelio del día de hoy, que habla de la hipocresía y de sepulcro blanqueado. Por eso es que la mayor fotografía de hipocresía y de sepulcro blanqueado lo podemos ver en este sicario de Avellán. Dice el dicho, no podemos ser monetadores para que hagan bien a todo el mundo. Sin embargo, yo siento que la sociedad nicaragüense, llamadas, mensajes, escriben a Masai, han sentido el apoyo a la oración de ellos. Quizás son pocos, uno ya sabe en su barrio, en su cuadra, quién es quién. Y sí, ha habido personas que dirigen o escriben algún mensaje negativo sobre mi persona, eso en ningún momento me incomoda, no me desvela. Sé que cuando una persona pública está en algo así, te tiran piedras de todos lados y que por algo nos tiran piedras también. Yo llevo aquí cuatro años y agradezco al Garendal la confianza, el apoyo que me ha brindado estando aquí en la parroquia de San Miguel, ejerciendo mi labor pastoral, porque estando aún en este contexto, es una labor pastoral humanitaria que todos realizamos. No es que, como alguien lo ha dicho, dildando que me meten en política, que alguien me señale qué bandera estoy siguiendo, que alguien me señale a qué política estoy siguiendo. Estoy con el pueblo nada más. En la demanda del pueblo, en su lucha por la justicia, la libertad de este país, y eso no es ninguna política. Este contenido llega a usted de manera gratuita. Si quiere aportar al esfuerzo de Nicaragua Investiga, puede donar a través de nuestra cuenta de PayPal que se muestra en la descripción de este video. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com El salario mínimo quedó congelado hasta el próximo año. Así lo acordó la mesa de negociación y fue avalada por la empresa privada. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. Este jueves, representantes del régimen orteguista detienen el aumento del salario mínimo de Nicaragua, el cual se encontraba congelado desde hace seis meses. Veamos el reporte a continuación. Sindicatos sandinistas y representantes del gobierno discutieron este jueves sobre el aumento del salario mínimo de Nicaragua, el cual se encontraba congelado desde hace seis meses, llegando a un consenso de que no se incrementará este año en los nueve sectores de la economía, incluida la micro, pequeña y mediana empresa. Al siguiente consenso tripartito, mantener los actuales salarios mínimos aprobados en la aplicación y establecidos en el acta número 2 del 23 de agosto del año 2018. Para el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, el gobierno no aplicó el aumento salarial porque este no puede continuar pagando la planilla estatal de los trabajadores. Es irónico que estando el gobierno sandinista luchando supuestamente todos estos años por la reivindicación del pueblo trabajador, ahora se vea la necesidad de no aumentar el salario mínimo porque no tienen plata para pagarlo. Esto se debe principalmente a que al aplicar la ley del salario mínimo y aumentar el salario mínimo los miles de trabajadores del Estado tienen que ser correspondiente el aumento hacia ellos. Entonces, básicamente no están aumentando el salario mínimo porque no tienen plata para pagarle. De este modo, los trabajadores nicaragüenses deberán asimilar el incremento de más de 700 Córdobas que la canasta básica ha sufrido desde que el régimen orteguista aplicó la reforma tributaria que quitó exoneraciones y ascensiones a varios productos de consumo diario y cabe destacar que el sector de la empresa privada no fue invitado a esta reunión de ajuste salarial. Este fue un reporte especial de Noticiero en Línea de Radio Corporación para 100% Noticias. Les informó Abigail Galo. La disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, anunciaron que continuarán la lucha armada en el país. Así lo informó Iván Márquez en un video colgado en Internet. Veamos el siguiente reporte con la agencia internacional AFP. Con este mensaje, Iván Márquez, ex número 2 de la disuelta guerrilla de las FARC, anunció su regreso a las armas en Colombia junto a otros excombatientes. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana. El paradero de Márquez era desconocido desde hace más de un año. En el video difundido el jueves en YouTube aparece junto a Jesús Santrich, prófugo de la justicia, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Los tres líderes guerrilleros se habían marginado del pacto de paz que llevó al desarme de unos 7.000 hombres y mujeres en 2017. Los tres son además requeridos por el Tribunal Especial que juzga los peores crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado. Contra Santrich hay una orden internacional de captura. Desde el gobierno se consideró preocupante el anuncio, aunque no sorpresivo. El presidente Iván Duque ha intentado sin éxito modificar el pacto de paz por estar en desacuerdo con lo que considera concesiones a la antigua guerrilla. Por su parte, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conformado por exguerrilleros, lamentó el anuncio, pero insistió en defender el acuerdo. Sentimos vergüenza, yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional. También el expresidente Juan Manuel Santos respaldó el acuerdo que firmó en 2016. El 90% de las FARC siguen el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene, tuiteó. Aunque el grueso de las FARC se desmovilizó, según Inteligencia Militar, unos 2.300 combatientes distribuidos en varios grupos conforman las llamadas disidencias y se dedican mayoritariamente al narcotráfico y la minería ilegal. También persiste el ejército de liberación nacional, considerada la última guerrilla activa en Colombia, con unos 2.300 integrantes. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde suscribirse en nuestro canal en YouTube, Noticias 100 Noticias Nicaragua, en nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones para recibir nuestras noticias. Pero también le invitamos a que usted pueda informarse a través de nuestra página web www.100noticias.tv Nuevamente www.100noticias.tv También puede seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en Facebook, 100% Noticias. También puede seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y los dejamos con nuestros titulares. El miedo es lo que bloquea propuestas de Alianza Cívica, aseguró el periodista excarcelado político Miguel Mora, de 100% Noticias, quien hizo a líderes sin el exilio a regresar a Nicaragua. Opositores realizan piquete expresa en medio de asedio de antimotines que rodearon hotel en Managua por actividad de Alianza Cívica. Congelan salario mínimo hasta el 2020, así lo acordó la mesa de negociación y fue avalada por el sector privado. La desidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunció que continuarán la lucha armada en el país. Así lo informó Iván Marqués en un video colgado en Internet. Gracias por ver el video. Gracias.